¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Roblox. El día de hoy vamos a intentar escapar de la prisión de Barris, chicos, pero en un nuevo modo. ¿Y cuál es el nuevo modo? Se preguntarán ustedes, pues si le damos a jugar nos aparece el modo de lava. ¿Cómo es esto? No lo sé, voy a desactivar el modo primera persona y vamos a escoger el modo lava. Si ustedes ya lo han jugado, díganmelo en los comentarios. Ojo, para poder jugar este modo necesitas pasarte el modo fácil, el modo difícil y se te va a desbloquear el modo lava para poderlo jugar. Pero bueno, antes de empezar te invito a que si eres nuevo por aquí, te suscribas, me regales un like y activas las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Y si van a comprar Roblox Premium, no olviden utilizar el mea código de Karola20. ¡Ay no! ¿Cómo? O sea, pero si toco el piso no muero, sí, sí muero. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ese chico no murió. ¿Eh? ¿Me agarro de aquí? ¡No! ¿Pero cómo se cruza esto? ¿Me agarro de aquí? ¡No! ¡Ey! Entonces, ¿cómo me voy a cruzar esto? ¿Me puedo subir desde aquí? ¿Hasta acá? ¡Hasta acá! ¡Oh! Chicos, Barris es como de hierro. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Y si nos venimos por aquí? No. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Listo, listo! ¡Lo logré! Ok, vámonos, vámonos por aquí. ¡Ay! Esto va a estar re... ¡No! Esto va a estar re difícil. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a cruzar? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Ay! No llegué. Sí, 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 sí. Por acá, por un lado, está esta cosa. ¡Fua! ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! Quería llegar a fuerzas aquí a la primera, pero es imposible. Necesitaba llegar para el otro lado. No sé por qué no me miro yo. No soy yo, soy un noob. ¡Ah! Ok, lo normal es subir por acá, pero ahora tendría que subir por aquí. ¡Ah! Casi me hubiera pasado. Así y así. Bien, bien, lo estamos logrando. ¡Ah! Y si oprimo aquí, aparecen las barras estas. Ok, chicos, en sí no miro, ¿eh? Aquí está, aquí estoy. ¡Ey, no! ¿Qué? ¿Pero por qué me regreso hasta acá? No, no hay checkpoint. No hay checkpoint. No, no, no inventen, por favor, no inventen. Necesito checkpoint. Si no, voy a perder. No. Espero que... Que ahorita haya alguno. ¿Por qué? Si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Esto? Ok, agarramos la herramienta. ¡No! Y con paciencia. La cosa es que paciencia yo no tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo vamos a hacer esto con barris de lava? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! Ok, con poquito que toques ahí. ¡No, no, no, no! Tocamos aquí el botón. ¡Ah! Y nos vamos por aquí. ¡Uh! Bueno, creo que es un poco más fácil. ¡Uy, por aquí tenemos que irnos por aquí por arriba. Qué bueno que barris no, 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 no. Qué bueno que barris no nos está siguiendo mucho, mucho. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! Creo yo. Seguimos caminando, seguimos caminando Y por aquí Ay, qué miedo No sé por qué soy un nof, chicos, quisiera ser yo misma Pero no puedo ser yo misma Ay, el baño, el baño Ay, chicos, está re cool, eh El modo lava está cool Ay, creo que tengo que seguir por acá No, no la tiré Ay, me asusté Como aparecí En esas cosas ventilas Creí Creí que me habían mandado otra vez desde el inicio Por aquí A ver, a ver, a ver, por fin logré caer encima de esta cosa Ah Espero no morir Porque no he avanzado más que esto Ah, perfecto No, chicos Está re difícil, no ¿Cómo me lo voy a cruzar? Por aquí, por acá Y saltamos Listo Vamos, vamos, vamos Tenemos que Cruzarnos esto Mínimo nos está saliendo más lava hacia arriba por aquí No sé cómo ir a hacer el de las pelotas Ey No, por aquí no, eso es por el otro lado Ok, por la pared esta Necesitas pensar mucho aquí, ¿eh? Como para saber por dónde tienes que saltar Ok No, Dios Es muchísima lava Pues sí, es que el suelo es lava Pero creo que es lava O sea, de más Ok, no van a salir pelotas En lugar de pelotas pusieron esto Para escalar Ahí hay gente escondida Porque como ellos no están jugando El modo del solo es lava A ellos sí les aparecen las pelotas Pero a mí no Ay, espero que no esté el barris aquí Recuerden que aquí aparece un barris Cuando tenemos que abrir las puertas Ay, no hay barris Qué bueno Y no tenemos que abrir ninguna puerta Bien, por aquí Por la escalera Ay, esto sí está un poco más fácil, ¿eh? Ay, lo primero era lo difícil Lo primero Ah Ok Bien Ahora tengo que subir por aquí Ah Perfecto El elevador Ay, Dios Eh, no sé por qué soy un noob Pero Así me tengo que quedar Vamos, vamos Uff Esto es Ah Qué bueno que tiene transparente ahí Y no caemos Ay Casi me caí la patita No Ah ¿Cómo voy a hacer esto? Con lava Miren No Ah Chicos Este sí está difícil Este sí está difícil Porque te pone Un cachito de piso Para que vaya saltando Ah Y tienes que caer en sí En el medio Bueno, en la orilla O en el medio Ah Al final no se sintió tan difícil Listo Me lo pasé Se miraba difícil Ah, la lava No No ¿Cómo pretenden que Tengo que volverme a pasar todo? ¿Cómo pretenden que me pase ese? Si no hay cómo subirse a la escalera Ah Creo que no, ¿no? O no me esperé y así no pude ver Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya miré Ya miré Tengo que irme Por acá Sí Por aquí Eso me pasa por no haberme esperado Y haber visto Burra cabezona Ahí está O sea Por lógica Eh Jeje De nuevo De nuevo De nuevo Chicos Quieren jugar con tu mente No se dejen No se dejen si lo juegan No usen la escalera Es por un lado Quieren jugar con su mente No Ay, bueno Entonces no me tengo que ir para allá Me tengo que ir por acá ¿Ven? Jueron con nuestra mente Chicos No era por aquel lado Era por este No, sí tenía que irme por allá A la escalera Sí Tenía que ir a recoger la escalera Ok Pero No sé cómo Sí Ok Tendré que ponerme por esquina Bien Y Lo Recogemos la escalera Ahora lo difícil Como siempre Es salir por la puerta Ah Ay, cómo Ahí está Perfecto No Ah Pero si me quedé con la escalera en la mano Qué bueno Ey No me muero por No Es difícil saltar con la escalera Ah Primera persona No A veces la primera persona ayuda Listo 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 Ahora sí Por aquí Saltamos Por aquí Y listo Voy a morir con este obi Chicos No 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 El aire nos hace para atrás Pero Qué bueno que no hay rayo Ah Perfecto Llegué No Ok Ok La lógica Otra vez No No Bueno Sí Sube No No puedo subir No puedo subir Me lanzo Y me subo por aquí Ok Chicos Aquí las escaleras Básicamente Tienes que usarlas Ey ¿Cómo pretenden que suba esto? Ahí está Ok Nos subimos hasta aquí Eh Aló Tengo que irme por acá Ok 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 Ay Ahí vienen las válvulas Chicos ¿Cómo las vamos a apagar? No tengo ni idea Ay Vamos Ah De aquí era para acá Ok Saltamos 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 Y Aquí Se supone Que debería De subirme a la escalera No sé si me vengo por acá Y me subo por acá Yo creo que es más fácil ¿No? Sí No Hace rato Sí logré Agarrarme de la escalera Sí Ah Por fin Ahora enfoco De aquí para acá Y de aquí para acá Ay Por favor Espero que ahora sí Me haya agarrado Algún checkpoint No lo sé Oh Creo que no hay válvulas Para cerrar Qué bueno Eso se me facilita Un poquito más Por acá Por acá Y nos vamos Bien Ay Ay sí Por fin Por fin Puede cruzarme Eso Por favor Un checkpoint Un checkpoint ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Porque me regreso Otra vez hasta allá Y ya no quiero regresarme Hasta el otro lado Por favor Díganme que ya Agarre algún checkpoint Por si muero Por si muero Me regreso Otra vez aquí No Los palos Ok Mínimo me detuve Vamos Continuemos ¿Hay rayos láser? ¿No? Parece que no Ok Esto va a estar fácil Ey Ok No había llegado Pero ya pude llegar Se imaginan que allá abajo Hubiera habido lava también ¿Eh? ¿Cómo? Bueno Pero me llevo a otro lugar Es lo bueno No me dejó donde mismo Por favor dime que no Voy a pelear con ningún barris ¿Se imaginan que al final Peleé con un barris de lava? Ay Eso sí estaría re cool Pero Con miedo Ey ¿De aquí qué? No No era para acá Era Sí Sí era para acá ¿Cómo? Por aquí no hay pasada Hasta aquí llega Ah 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 Yo entendí Yo entendí Yo entendí Yo entendí Me puso por acá Y de aquí para acá Listo Listo Y ahora sí por acá No es que como les digo Necesitamos usar nuestra imaginación Para poder encontrar el camino Vámonos 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 Oh No 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 Que hay arriba Ah Perfecto Ey Y aquí Ah No tengo tanta imaginación De aquí Es para acá No Pero no llego ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Cómo pretenden que te acarres? Ah Ah Vale Aquí está Es que a fuerzas quería subirme por allá Y por allá no era Era por este lado Este obvio me está haciendo pensar muchísimo Me está haciendo pensar muchísimo Y yo no soy de pensar Ustedes saben Que yo no soy de pensar Vámonos De nuevo a los rayos láser Y Pues de ahí nos vamos Oh Bien 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 Ya vamos a llegar Por acá es Por donde tenemos que pasarnos Ahí está No Había lava Había lava Ok Cuando vaya a llegar Necesito no tocar la lava Ah Vamos 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y Necesito caer en el tubo Necesito caer en el tubo Necesito caer en el tubo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí caí Sí caí en el tubo Sí caí en el tubo A ver Caro Despacio Porque si morimos No Eso No quería que me regresaran De nuevo hasta acá No Chicos Este obvio Nos va a sacar Canas verdes Si no es que ya Nos las ha sacado Despacio El problema es aquí Yo creo que si salto No Me va a pegar en la cabeza Ay no me pego No me pego Bien 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 Lo estamos logrando Lo estamos logrando Lo estamos logrando Necesito tomar tablas No No necesito tomar tablas No Ah sí Para acá Para acá Para arriba No Ay pero ya Aquí había checkpoint Qué bueno Alcancé a tomar el checkpoint Ok 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 Ya no me va a regresar Hasta atrás Uh A ver Y aquí Nos saltamos para acá Y de aquí para acá Y de aquí para acá De nuevo por acá Y Aquí Perfecto Perfectísimo Ay Ok Se supone que aquí es donde peleamos Con barris Pero En lugar de eso Nos tiene otras cosas Miren Wow Es como pues Los obis En el cielo Con lava Ah Escalera Y Nos vamos Bien 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 Miren Aquí se mira toda la presión Desde arriba Ah No Ok De nuevo De nuevo Ah De nuevo De nuevo Chicos Inténtenselo cruzar Yo creo que De De iPad Y eso Va a ser más difícil ¿No? O no lo sé Porque hay muchos Que son expertos Ahí Yo creo que van a morir Menos veces que yo Ay Déjame hacer que no llegaba Aparte Van a tener más concentración Uno como está hablando No se concentra casi Se me hace más difícil Ay El avión O el helicóptero Perfecto Sácame de aquí Sácame de aquí Dice Listo Nos lo cruzamos Y esta persona Creo Que es la mejor Que se ha pasado Del modo lava Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Recuerden suscribirse A dejar sus likes Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 I'm ¡Suscríbete al canal!